corazón. En la festividad del apóstol los reyes han acudido a Santiago donde estos días se han honrado a víctimas, heridos y familiares del accidente de la curva de Angrois. En el sumario están imputados el maquinista y 12 directivos de Adif. La comisión de investigación de accidentes ferroviarios de Fomento estableció como causas el exceso de velocidad 179 kilómetros hora en lugar de 80 y la distracción por una llamada al móvil del maquinista, ahora prohibido. También entre las 22 medidas adoptadas se han duplicado las indemnizaciones a las víctimas de accidentes ferroviarios sin carácter retroactivo y se sientan las bases para la mejora de asistencia en accidentes. Informe semanal ha hecho el camino de Santiago con algunas de las personas que aquel 24 de julio viajaban en el tren Albia. Vivimos con ellas un año en el recuerdo. ¿Qué es este Oscar? Pues aquí me... a usted esta postura y bueno, vi como el muro iba pasando alrededor, hasta que ya cuando terminó, me puse de pie, 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 me puse de pie. Y ni el panorama que estaba delante mía. Medio tiempo, meter a mi nuit y buscar con la mirada de mi padre que lo tenía como sentado a la derecha y fué cuando ya, voy con el tren y ahí se me apagó el interruptor La fotografía que se me ha quedado es cuando me despedí de mi madre en la vía del tren, porque la acompañé ese día a cogerlo, estaba muy contenta porque iba a disfrutar allí de unos días tranquilos que siempre le gustaba ir y me he quedado con la imagen justo cuando estoy subiendo por las escaleras mecánicas y nos decimos adiós Una imagen que me quedó de por vida grabada es cuando llevaba a la niña en brazos no solo porque fuera la niña sino por todo lo que le intenté pues tranquilizarla por todo lo que me contó ella entonces quizás de muchas otras imágenes más fuertes o menos fuertes pues quizás fue con la que más me quedo Mi padre tenía muchos amigos todos formamos parte de la vida de alguien y esto termina siendo una cadena y no solamente son 80 familias y 147 heridos son muchas personas que dependían de mucha gente que iba en el tren son muchas familias rotas muchas personas destrozadas Cada una de las personas que sufrió la tragedia del tren Albia convive con su recuerdo de forma diferente Un año después el dolor por esas tremendas imágenes permanece grabado en la memoria de quienes lo sufrieron La mirada de algunas personas sumergida entre los masivos de hierro Esa mirada fría, en silencio pidiéndote no me dejes ayúdame Los daños psicológicos es las imágenes las visualizaciones ruidos incluso el olor que aquel día cuando te incorporas pues ves allí lo que ocurrió dentro de aquel vagón ¿Qué te ocurre después de estos días? Bueno, porque tienes sueños que jamás los has tenido Cristóbal y Óscar estaban haciendo el camino de Santiago antes de tomar el tren para llegar a la celebración del Día del Apóstol Un año después han querido revivir los momentos que marcaron aquel viaje como este encuentro en Puebla de Sanabria Soy José Cristóbal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Óscar Muy bien Nos vimos en el tren al subir no nos habíamos vuelto a ver y hasta ahora Estrella ¿Cómo está? Estrella pues físicamente con sus limitaciones porque como sabes se partió los húmeros entonces sigue en rehabilitación y anímicamente deseando que se acabe el proceso de reclamación que parece ser que no se va a acabar nunca José es el familiar de Estrella otra víctima de aquel viaje que había llegado desde Argentina para visitar a sus amigos coincidieron en este hostal y luego en el vagón del que Cristóbal y Óscar pudieron sacarla con vida Las asociaciones de afectados creen que la tragedia pudo haberse evitado y piden una comisión de investigación que el Partido Popular y el Partido Socialista han rechazado El proceso judicial aún está en fase de instrucción junto con el maquinista que este jueves pedía perdón en una desconsolada carta a las víctimas están imputadas 12 personas que eran directivos de Adid cuando se inauguró la línea El juez los considera potenciales autores de un delito contra la seguridad colectiva y partícipes de homicidio y lesiones imprudentes La Abogacía del Estado y la Fiscalía han recurrido a estas imputaciones Ahora el caso ha cambiado de manos por traslado del juez titular y la Audiencia Provincial tiene que resolver los recursos El factor humano es importante puede cometer errores como cometemos todos los días y la conducción de ese tren debería de ir acompañada con los sistemas de seguridad externo de control de velocidad Si esta persona por cualquier cuestión se le va el tren de las manos tenía que haber entrado a 80 entró a 199 ese sistema de seguridad de control permanente de velocidad lo podía haber detenido Yo ahora sí sé que cuando me monto en el tren con mi familia dispongo solo de la pericia de la profesionalidad de la experiencia de una persona posiblemente no me montaría El auto del juez instructor señala la falta de medidas de seguridad y la inadecuada actuación del maquinista y apunta que la línea se abrió antes de tiempo sin contar con las debidas garantías La comisión de investigación del ministerio de fomento sostiene que la única causa fue el exceso de velocidad del maquinista El hecho es que este tren muchas veces recorrió ese tramo y nunca ocurrió nada lo que pasa es que cuando se dan unas circunstancias que confluyen en un mismo momento en un mismo día posibles negligencias despistes falta de observación de medidas o precisamente para que se pudieran haber evitado pues de repente un día ocurre y lo que es un accidente pues pasa a ser una tragedia Hoy el Alvia circula con normalidad y el número de pasajeros ha aumentado sensiblemente en el último año Tras aquel fatídico día se han implantado 22 medidas para mejorar la seguridad en el transporte ferroviario y se han instalado más de 100 balizas para limitar la velocidad Un accidente es algo que ocurre porque no se puede evitar y lo que pasó se podía haber evitado Había unos sistemas de seguridad que no es que fallaran sino que no estaban no existían Hay una petición para que todo aquel que quiera nos eche una mano y firme y podamos llevar al Congreso tantas firmas como españoles hay en España para que hagan una comisión de investigación y se depuren responsabilidades políticas Algunas víctimas no han podido cerrar las heridas Esta familia de cuatro hermanos perdió a su padre Isidoro y a su cuñada Marta Iban a reunirse después de mucho tiempo para celebrar juntos un bautizo El hermano pequeño sufrió graves heridas en todo el cuerpo sobrevivió pero arrastra secuelas que hacen más duro recordar aquella experiencia Un campo de batalla Un cúmulo de gritos y de sonidos de móvil y de gente yendo y viniendo pero en ese momento realmente al menos en mi caso en un principio no era realmente consciente de lo que estaba ocurriendo hasta que ya te das cuenta de que lo que está ocurriendo es real y no tienes otra cosa que reaccionar por mucho dolor por mucha cosa que tuvieses en el cuerpo y es lo que es lo que tenías que hacer Incluso un año después cuesta imaginar cómo se transformó esta plaza de Angrois La tragedia golpeó el barrio y los vecinos han tenido que convivir con ello durante todo este tiempo Son la cara visible de una ola solidaria que encarna lo mejor de las personas en los peores momentos En el momento que llegamos aquí ver como una cantidad de gente enorme se pone a trabajar sin que nadie les diga nada sin darle sin órdenes y todos actuando en una cadena humana como si lo estuviéramos haciendo esto todos los días eso fue lo que más me quedó a mí grabado en la cabeza Y me acuerdo mucho del último que estaba esperando a donar sangre en aquella cola de muchísimos de miles de personas creo y me acuerdo en el último porque el último su intención era la misma que la nuestra era ayudar a quien lo necesitaba llevamos más de 60 años conviviendo con la vía antes éramos nosotros los que bajábamos a la vía y ahora cuando estaba más segura vino el tren a buscarnos a nosotros pero llevamos 60 años conviviendo con ello y tampoco cambia en los dos primeros meses quizá había un poco de recelo pero ahora la gente ya se sienta en los tres bancos ya pasea los niños ya juegan aquí la vida o sea esto lo hacemos como cuando te muere una persona guardas un pequeño periodo de luto pero la vida continúa y eso es lo que hacemos nosotros continuar con las prisas por embalar las bicicletas no perdieron el tren por cuestión de segundos subieron al vagón en la estación de Puebla de Sanabria Cristóbal militar prejubilado y Óscar profesor y guardia civil en excedencia iban en el coche número 9 uno de los que se empotró contra el muro a pesar de sus heridas se quedaron para ayudar en las tareas de rescate lo complicado fue que el vagón al estar inclinado era difícil moverte por él porque lo mismo pisabas por un sitio había uno pisabas había otro y bueno pues por la puerta por el boquete que se hizo atrás que el vagón siguiente se les pegó de este vagón duran unos 10 o 15 metros pues por ahí fuimos sacando gente coincidiendo con el aniversario de la tragedia la Sunka ha entregado la medalla de oro de Galicia a los afectados y a los colectivos que colaboraron en el rescate los vecinos de Angrois agradecen la distinción aunque han preferido ausentarse para no restar protagonismo a las víctimas en un día tan señalado hace exactamente un año la irracionalidad humana nos puso al borde del abismo los espíritus de los que nos dejaron habitan ya los inmensos bosques de lechos se regocijan en las corrientes de los ríos y sueñan sobre las espumas de las olas que Dios los tenga en su gloria con estas palabras la asociación mayoritaria APAFAS agradecía el reconocimiento mientras una parte de los afectados agrupados en la plataforma de víctimas del albia que han rechazado la medalla se concentraba en protesta por lo que consideran falta de colaboración de autoridades y políticos la primera mentira que nos dijeron que es que el tren cuando lo inauguraron era un tren con toda la tecnología punta y que era un tren con la seguridad mejor del mundo y resulta que era un tren que de alta velocidad lo único que tenía era la velocidad pero no cumplía ninguna de las normativas que exige la Unión Europea en seguridad ferroviaria la tarde del jueves llegaba el momento más emotivo con los sentimientos a flor de piel voces que reclamaban verdad y justicia y 80 rosas blancas una por cada una de las personas que perdieron la vida en aquel viaje rebasamos la curva de Agrandeira y llegamos a Santiago es la hora en la que la albia debía haber llegado al andén donde muchas familias como esta esperaban a los suyos un momento en el que el recuerdo se hace más grande y también más doloroso es la familia de María Patricia tenía 30 años viajaba desde Madrid como tantas otras veces para pasar con ellos la fiesta del apóstol el padre esperaba puntual en el andén hasta que supo que el tiempo se había detenido echamos toda la noche buscando bueno recorriendo hospitales nosotros sus amigas todo el mundo cada cierto tiempo iban dando listas de heridos y fallecidos y no salía en ninguna lista hasta que bueno al día siguiente en Cersia ya nos dijeron la noticia que ya casi esperábamos ya no contábamos mucho con que apareciase y que se haga justicia y que no le carguen el muerto a los muertos a una sola persona y nada más ellos ya no vuelven pero por lo menos que no vuelva a pasar eso como la lluvia que cae de forma intermitente hay ráfagas de tristeza cuando se acerca la noche a esta plaza de Angrois el tren pasa ahora más despacio pero la imagen está ahí grabada en las paredes y el suelo en la cruz que recuerda a las víctimas en la memoria de quienes tuvieron fuerza para sobreponerse a escenas durísimas y socorrer a tantas personas la rutina regresa lentamente a este pequeño barrio en el que todo parece igual pero donde ya nada es lo mismo que pasa como una persona a la luna que iba a ser a la zona y miércima y miércima que la gente y me y y